Este, en un jacalito, como en un cuartito, acostado, pues acostado prácticamente todo mes. Los primeros días, pues no, no comía de, pues la tristeza, que me puse mal a los ocho días, me puse mal por falta de comida y todo eso, me puse grave, o sea, me puse mal por este, como a hablar solo, no sé, ya empezaron a dar comida, ya después comía, yo pensé que ya no iba a regresar, gracias a Dios estoy aquí con mi familia. ¿Cuánta gente te vigilaba? Al principio había mucha gente, muchísima gente, pues armada, ya después había tres personas que me vigilaban siempre. ¿Hombres o mujeres? Hombres. Yo les decía que, pues, a veces para pasar el rato más tranquilo y todo, pues cantaban canciones, les cantaba, pues, así para pasar más, que no estuvieran estresados, que no vengan a pegar, que estuvieran más relajados, que no estuvieran tan a la, así, a la defensiva con nosotros, porque nosotros no somos gente mala ni nada de eso. ¿Pensaste que te iban a matar? Siempre, siempre pensé que me iban a matar. A veces me enseñaban, pues, videos, como torturaban a la gente o la mataban viva y... ¿Cómo los torturaban? Pues, los cortaban en pedacitos. Y yo les decía que, por favor, pues, que no me fueran a hacer. ¿No te cortaron nada? No, a mí no. Fue algo... Pues, hicieron pedazos a mi familia. Totalmente, este... Este año se lo haces a... A todas las personas que lo quieren a uno, todas las personas que están con uno. Toda mi familia está... Pues, hecha pedazos. Gustavo, chicas, es todo por el día de hoy. Recuerden que los esperamos el lunes.